Abril 19. Las armas de los malvados. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Dijo Jehová. Isaías 54, 17. Lectura adicional recomendada. Salmo 31. Aún cuando los malvados hagan todo lo que esté en su mano, no ganarán nada, puesto que el propósito oculto de Dios guía y limita sus ataques. El profeta utiliza aquí la palabra toda, lo cual significa que los malvados disponen de todos los medios para intentar múltiples y diversos métodos de destrucción de la iglesia, pero sus esfuerzos serán vanos y estériles debido a que el Señor los contiene. Ciertamente, el cielo los permite en gran medida con el propósito de poner a prueba la paciencia de los creyentes. Pero cuando Dios así lo quiere, les despoja de su fuerza y su armadura, tras hablar de forma general de las armas que utilizan los malvados para atacar a la iglesia. Isaías menciona específicamente la lengua, dado que ninguna otra arma es tan mortífera y destructiva. Los malvados no sólo escarnicen, calumnian y difaman a los siervos de Dios, sino que, allá donde les sea posible, procuran extinguir la verdad de Dios y apartar los corazones humanos de ella. Eso puede angustiarnos más que si se nos arrebatara la vida cien veces. Aquellos que son buenos y rectos pueden considerar que la calumnia es más angustiosa y dolorosa que cualquier golpe físico. Isaías tiene motivos fundados, pues, para mencionar el arma mortífera que es la lengua. Los malvados pueden atacarnos por medio de la lengua y con armas de todo tipo, pero podemos confiar en este vaticinio del profeta y tener la esperanza de la victoria, puesto que eso es lo que se nos promete aquí. Dado que tenemos la certidumbre de la victoria, debemos luchar con valor y con valentía imperturbable. Meditación Meditación Si los ataques del enemigo están en manos de Dios y son guiados por su voluntad, ¿por qué habremos de temerlos? Su destrucción y la victoria última del pueblo de Dios están garantizadas. Busquemos obtener más gracia para despejar nuestra angustia y confiar en su sabiduría. Abril 19 Gracias es que la culpa no te deje paralizado. La cruz te enseña que ya no estás condenado a apagar para siempre los errores del pasado. Estaba sentado frente a mí y, con las manos en el rostro, repetía vez tras vez. Desearía poder dar marcha atrás. Desearía poder presionar un botón y hacerlo todo de nuevo. Desearía haber sabido lo que ahora sé. Desearía poder intentarlo de nuevo, pero no puedo. Desearía poder. Desearía poder repetirlo hasta las que había estado en el rostro. porque sabía que lo que estaba experimentando era el dolor de la gracia. Él era un hombre duro, áspero, de aquellos que siguen su camino pase lo que pase y sin mirar atrás. No le importaba si, para lograr sus metas, dejaba destrucción a su paso. Era exitoso y quería que todos lo supieran. Había amado más a su trabajo que a su familia y, en el proceso, había perdido ambas cosas. Todos se habían ido, la familia, el trabajo, la fortuna. Había vivido por sí mismo, para sí mismo y, al final, perdió todo. Pero ahora sus ojos estaban abiertos y lo que vio quebrantó su corazón. Así, solo y en bancarrota, miró hacia atrás con dolor al ver cada momento de arrogancia. Era doloroso, pero también era gracia. Dios estaba haciendo que sus ojos vieran para que nunca regresara al mismo lugar. El remordimiento es gracia. La gracia te permite enfrentar tu pecado, apropiarte de él y no evadir la culpa. Pero la gracia perdona lo que has sido expuesto. La gracia te obliga a sentir la pena de tus culpas, pero nunca te pide pagar por ellas, ya que el precio ha sido pagado por Jesús. Colosenses 2.14 habla sobre cómo la deuda que teníamos pendiente ha sido cancelada por el sacrificio de Jesús. Puedes mirar atrás, pero recuerda que la gracia ya te ha hecho libre. Es bueno mirar atrás y celebrar el rescate de la gracia. Es bueno lamentarnos por los pecados del pasado, pero no es correcto dejar que nos aten y dominen. La gracia habita donde la claridad de la vista y la esperanza futura se interceptan. Esta gracia es tuya en Cristo. No tienes que describir tu pasado y aparentando ser más justo de lo que realmente eres. Puedes enfrentar la verdad gracias a lo que Jesús hizo por ti. Puedes apropiarte de sus logros y confesar tu pecado, viviendo así una vida nueva y mejor. La misma gracia que perdona tu pasado te capacita para vivir diferente en el futuro. Entonces mira hacia atrás y hacia adelante. La gracia de Dios te capacita para hacer ambas cosas, celebrar el perdón del pasado y abrazar el poder de un nuevo y mejor futuro. Solo la gracia de Dios te da paz para el pasado y esperanza para el futuro. Para profundizar y ser alentado, Filipenses 3, 12 al 21.